...de la edad y el modo de comportarse de las personas en determinadas situaciones. Teniendo esto en mente, buscamos reflejar la dicotomía entre la identidad social virtual y la real. Lo que vemos dentro del Internet siempre es lo que parece. Conocemos la verdad detrás de la fotografía. Para representarnos, utilizamos dos técnicas. La primera técnica, usada en las fotografías, es una multiesposición donde se sobreponen dos fotografías. Una se muestra en una tonalidad de escala de grises, representando esta identidad real de las personas, mientras que la otra se muestra en colores RGB, que hacen la referencia a los colores de la pantalla de los modales. Las fotografías se muestran en las circunstancias, simbolizando una presentación de realidades que muy pocas veces logramos asociar. En la segunda técnica, es la que tenemos en pantalla. Sobrepusimos las fotografías para mirar imágenes múltiples en un mismo plano. Esta es la galería, sin filtros. Invitamos a que el segundo de este bloque vayan a verla al fondo. Gracias.